temas que van a exponer sus compañeras, tienen que presentarme lo que es la próxima lo que es la próxima clase de sus compañeros dieron una tablita, ¿se acuerdan? que el doctor explicó, eso también va a entrar al examen, que fue lo que me coordinamos con él. Otra cosa más se está realizando una rifa en el tema del hospital para poder ayudar a un niño que no se puede parar la cirugía estaba comentándolo con Carolina las personas que quieran ayudar se los va a tomar en cuenta, yo lo voy a tomar en cuenta en el primer examen les voy a dar un punto, vale 10 bolivianos lo que es el tiquetcito ustedes guardan el tiquetcito y ya después cuando estemos revisando sus exámenes me lo dan, ¿está bien? Doctora, ¿puedes repetir? ¿se cortó mi señal? Ya, mi amor, que va a haber una rifa para ayudar a una cirugía de un niño entonces las personas me tienen que comprar las personas que colaboren o sea, yo le tomaré en cuenta a la hora de ver la nota o sea, de colocarle ese puntito por colaborar Ok, gracias ¿Doctora, un tiquet por tiquet? Sí, mi amor, es un tiquet que les voy a dar que Carolina se los va a dar ¿Está bien? O sea, con Carolina coordinamos para comprar Yo le voy al taloncito a Carolina Ya, doctora, gracias Ya, mi amor ¿Y un punto por tiquet, doctora? Solo un tiquet voy a comprar hasta dos máximos después no más ya vieron cómo es el doctor, ¿no? Cómo los agarra así que hoy no terminamos explicar y ya voy a mandar Carolina va a mandar el Zoom al grupo para que el doctor se una pero ya ustedes estén exponiendo a que no tengan lido que le pregunten así que hagamos la clase súper rápido ¿Está bien? Ya proyecten su diapositiva, chicos Ya ¿Se ve? Sí, mi amor, se ve Ya Bueno, entonces vamos a empezar Bueno, muy buenas tardes, doctora Buenas tardes, compañeros Nuestro grupo va a hablar acerca del tema de miastenia gravis y empezaremos con la historia En cuanto a la historia de esta enfermedad en 1670 era considerada como una enfermedad crónica y de debilidad que se agravaba con el ejercicio antes de que sea considerada por compuestos anticorinesterásicos en 1934 Esta era ya una enfermedad considerada mortal Hasta esa fecha la prevalencia de esta enfermedad era de una zona pero conforme se ha avanzado ya el estudio en personas que veremos más adelante se ha hecho estudios y se ha actuado de acuerdo a eso la incidencia llegó a bajar de una en 20.000 personas quiere decir que la mortalidad bajó del 70 al 30% en 1955 En 1940 y en el 2000 se llegaron a 16 pacientes en los cuales encontraron que la miastenia gravis se clasificaba en dos tipos En 246 pacientes se llegó a descubrir que tenía miastenia gravis ocular y en 1730 pacientes se le diagnosticó miastenia gravis generalizada De esta población fue que se sacaron las distintas observaciones y el tratamiento incluso el diagnóstico que veremos más adelante En 1960 Simpson y Nastu propusieron que la miastenia gravis venía de un origen autoinmune quiere decir que la enfermedad es autoinmune Entonces se sugerió que la miastenia gravis dada por su semejanza natural era comparada con enfermedades con enfermedades alérgicas o de tejido conectivo e incluso se ha llegado a órdenes como la anemia perniciosa la diabetes mellitus y la tirotoxicosis En cuanto a su definición ¿Qué es la miastenia gravis? La miastenia gravis es un trazo trastorno de la transmisión neuromuscular que cursa con una debilidad progresiva y recuperación al reposo Es una enfermedad que que los impulsos nerviosos no llegan a transmitirse adecuadamente hacia los músculos Esto hace que que los pacientes tengan un número reducido de los receptores de la acetilcolina en sus músculos Cuando hay una ausencia de estos receptores se debe que nuestro propio organismo al momento de defenderlo no lo llega a reconocer a los receptores de acetilcolina entonces los ataca y los destruye haciendo que esta enfermedad por lo tanto sea considerada una enfermedad La debilidad muscular que hay en un paciente con miastenia grave puede ser muy severa ya que puede llegar incluso a comprometer la musculatura respiratoria haciendo que el paciente en casos más graves cuando no se ha diagnosticado a tiempo pueda requerir una ventilación mecánica e incluso una intubación endotraqueada que además puede este cuadro puede generar difagia quiere decir que es más avanzada se la conoce como crisis miasténica y debe ser manejada en unidad de cuidados intensivos Bueno expone mi compañero Buenas tardes doctora compañero voy a hablar de la clasificación la hematina grave puede ser clasificada según los anticuerpos y edad de inicio también existe una clasificación clínica de Osserman en la cual se dividen tipos y características siguiente por favor aquí está la clasificación de miasténia gravis según anticuerpos y edad de inicio subgrupos de miasténia gravis miasténia gravis de inicio temprano anticuerpos para receptor de acetilcorina edad de inicio menor de 50 años en el timo es frecuente la hiperplasia tímica measténia gravis de inicio tardío el anticuerpo contra receptor de acetilcolina edad de inicio mayores de 50 años y es frecuente la atrofia tímica measténia gravis con timoma de manera idéntica receptor de acetilcolina edad de inicio es en cualquier edad y el timo podemos encontrar un linfoepitelioma measténia gravis anti-MUSK que es la gimnasia del músculo específico edad de inicio variable y el timo está absolutamente normal measténia gravis LRP4 positiva anticuerpos contra LRP4 edad de inicio es variable y el timo está normal el measténia gravis es 0 negativa donde no hay anticuerpos y la edad de inicio es variable y el timo puede estar normal o patología y measténia gravis ocular anticuerpos variable edad de inicio variable y el timo variable siguiente por favor y aquí está la clasificación de Osserman de measténia gravis el tipo 1 ¿qué características tiene? es una meastenia ocular pura limitada a los músculos externos del ojo y del párpado y puede haber debilidad en el cierre palpebral meastenia generalizada leve el tipo 2 debilidad ligera en los músculos distintos a los oculares puede existir afectación menor de los músculos oro paríngeles el tipo 3 se caracteriza por meastenia generalizada moderada debilidad moderada de músculos distintos a los oculares puede existir debilidad de cualquier grado en los músculos oculares el tipo 4 meastenia generalizada severa con debilidad intensa en músculos distintos a los oculares puede existir debilidad de cualquier grado en los músculos musculares y tipo 5 intubación con usiventilación mecánica excepto al utilizarse durante el tratamiento post quirúrgico de rutina el uso de una sonda para alimentación sin intubación coloca al paciente de la clase 4 B ahora la clasificación 2 a 4 tiene dos subgrupos el subgrupo A compromiso a predominio de músculos de extremidades axiales o ambos puede existir afectación menor de los músculos orofaringios y subtipo B afectación predominante de los músculos orofaringios respiratorios o ambos también puede existir afectación menor o idéntica de los músculos de extremidades axiales o ambos listo en la fisiopatología vamos a ver el por siguiente el trastorno principal en los pacientes con miastenia gravis es la disminución del número de receptores de acetilcolina en las uniones neuromusculares ¿qué pasa? el receptor de acetilcolina posee dos dominios uno extracelular que concentra rationes y un dominio intracelular con cargas negativas la mayoría de los anticuerpos se encuentran dirigidos contra la porción extracelular que es el sitio inmunogénico de las subunidades alfa del receptor de acetilcolina zona donde se encuentra el sitio de unión de la acetilcolina los anticuerpos reducen tanto el número como la fusión de los receptores para la acetilcolina por medio de la degradación acelerada de los receptores de acetilcolina las inmunoglobulinas se unen al receptor de acetilcolina en la membrana celular formando grupos estos por medio de la endocitosis son internalizados para ser degradados posteriormente ha sido demostrado que el 50 al 88 por ciento de los pacientes con miestenia bloquean los sitios de unión de acetilcolina en cultivos celulares musculares realizados se ha sugerido que el anticuerpo se une cerca de los sitios activos fusionando como un obstáculo también se determinó un daño mediado por el complemento en las patogénesis de la enfermedad y el aplanamiento de los pliegues posinápticos junto a la presencia del ataque de membrana por complemento en las uniones neuromusculares de los pacientes con miastenia gravis aquí en la siguiente diapositiva vamos a ver un cuadro ya que es como una síntesis la miastenia gravis su fisiopatología es un trastorno neuromuscular autoinmune que está causado por los anticuerpos contra anticuerpos contra la subunidad alfa de los receptores nicotínicos para la ACH estos se encuentran en la mayoría de los pacientes con miastenia esto va a generar una disminución de los receptores para la ACH en uniones neuromusculares lo que va a provocar una disminución del potencial miniatura de placa y no se va a generar el potencial de acción manifestándose la debilidad y fatiga muscular especialmente en músculos oculares faciales y vulvares esto sucede mediante una destrucción del receptor por activación de la vía del complemento y por endocitosis acelerada con posterior destrucción del receptor que va a estar mediado especialmente por la IgG también esto va a producir el bloqueo del receptor siguiente perdón perdón Johanna disculpe que esté cortando pueden aceptar a la doctora de nuevo por favor se salió por su internet me avisan para continuar continuando la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que afecta la unión neuromuscular mediante el bloqueo funcional de la misma al producirse anticuerpos contra receptores nicotínicos la siguiente diapositiva síntomas vamos a ver lo que son los síntomas entre los síntomas más habituales son la debilidad y fatiga muscular va a haber una caída de párpados una visión doble también siguiente diapositiva estos síntomas pueden extenderse a las extremidades con falta de fuerza en los brazos y las piernas a diferencia de otras enfermedades neuromusculares la debilidad en las extremidades causadas por esta enfermedad no es simétrica es decir que frecuentemente un lado del cuerpo está más débil que el otro la parte grave de la miastenia es especialmente evidente cuando la debilidad compromete a los músculos respiratorios en estos casos se puede producir una disnea e insuficiencia respiratoria aguda llegando a poderse requerir el ingreso hospitalario esta situación se denomina como una crisis miasténica buenas tardes compañeros yo les voy a explicar acerca del diagnóstico de la miastenia grave se divide en tres farmacológico electrofisiológico e inmunológico siguiente por favor ya el diagnóstico farmacológico es la test de tensilo ya es un cloruro de hidrofonio es un fármaco para el diagnóstico de la miastenia grave aquí como podemos ver en la imagen la persona digamos tiene la parte lateral caída ya ahora con el cloruro de ofronio va a haber una mejoría clínica de la de un del 90 al 95% su dosis inicial es de 1 2 3 4 y 5 milígramos en intervalos de 3 a 5 minutos y ayuda a mejorar la fuerza siguiente por favor ya el diagnóstico electrofisiológico útil en caso dudoso tiene que ser una estimulación repetitiva y un bloqueo neuromuscular miasténico ya de que trata como podemos observar ahí en la pierna hay un es para que haya una estimulación del músculo ya se insertan electrodos de aguja ya y es un efectivo en efectividad del 89% siguiente por favor ya el diagnóstico inmunológico es una determinación de los anticuerpos sensibilidad menor que el electrofisiológico ya tenemos los anticuerpos antireceptor de aceticolina anticuerpo antimúsculo estriado anticuerpo antiquinaza específica muscular y test de inhibición de aceticolina esteraza siguiente por favor ya el diagnóstico diferencial debilidad en extremidad aquí encontramos el síndrome de Lambert Eato que es un trantorno poco frecuente en el cual la comunicación defectuosa entre los nervios y los músculos lleva a que se presenta una debilidad muscular o sea una atrofia muscular espinal aquí un ejemplo digamos como podemos ver en la imagen sería como todos lo conocemos Stephen Hook ya aquí es una debilidad vulvar es la que sería una esclerosis lateral amiotrófica siguiente por favor ya aquí continuamos con el diagnóstico diferencial pues la miastenia gravi puede confundirse con lo que es diplopía y tosis aquí podemos ver la figura de la mujer que está igual con el ojo un poco caído y también la ceja un poco hacia arriba tenemos el síndrome de Wernicke los tumores orbitarios la oftalmopatía tiroideas aquí como podemos también apreciar en la imagen los ojos un poco soltones más de lo normal tenemos también la tosis palpebral por desinencia del elevador del párpado y la esclerosis múltiple gracias chicos antes que se corte el tiempo voy a volver a mandar otro link ya por favor todos salganse de este ya se va a cortar bueno seguimos con tratamiento están los inhibidores inmunosupresores y mectonía plasmaferesis inmunoglobulina y asiatropina siguiente los inhibidores son una primera elección en el tratamiento farmacológico de la misma gradis esto se une a la acetilcolina esterasa en IVE esta acción está aumentada en la cantidad de acetilcolina disponible en la unión neuromuscular en otras palabras se utiliza para ayudar en pacientes en actividades de masticación de ilusión y fuerza durante el ejercicio siguiente este es un paciente con timectomía bueno ¿qué es la timectomía? es una eliminación quirúrgica en el tumor del timo de un tumor del timo sabemos que el timo es un órgano pequeño ubicado en la parte superior del pecho bajo el esternón esto mejora la probabilidad de una remisión a largo plazo en pacientes adultos cerca del 85% de estos casos cerca del 35% logran una remisión sin necesidad de tomar fármacos este paciente que con timona es uno que tiene una miastenia generalizada con estudios de imágenes positivos para el timo son mejores resultados en pacientes menores de 5 años siguiente ¿puedes pasar a la siguiente? plasmapheresis sabemos que la plasmapheresis elimina los anticuerpos circulantes lo que resulta en una mejoría de la gravedad de la enfermedad en pocos días la concentración de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina que puede caer al 50% de su inicial sabemos que la acetilcolina sirve para enviar mensajes a otras células e incluso a otras células musculares y células glandulares abajo abajo está la inmunoglobulina es la función intravenosa que modula la respuesta inmune es casi tan rápido y eficaz como la plasmapheresis pero una menor tasa de complicaciones cardiovasculares y pulmonares siguiente la acetilcolina la acetilcolina se ha determinado como un agente economizador de esteroides que actúa mediante la inhibición de la síntesis de purina purina es un compuesto orgánico que constituye los núcleos numerosos compuestos naturales como adenina y guanina esto constituye los ácidos nucleicos entonces por lo tanto las células proliferativas en algunos estudios sugeridos es útil solo para reducir una remisión la mayoría de los estudios han descrito que su uso es un conjunto de corticosteroides que tienen considerable menos efectos secundarios siguiente como anteriormente una compañera mencionó si se puede prevenir o no esta enfermedad no porque es una enfermedad autoinmune eso sería todo gracias gracias ya ahora sí pueden colocar chicos la primera diapositiva ahora sí vuelvo a recalcar dudas preguntas que tengan pueden hacer ahorita sus compañeros acaban de exponer y ellos están para resolver sus dudas y yo también para colaborar en lo que pueda ¿quedo claro el concepto de qué es miastenia gravis? sí doctora ya a ver al azar moreno camacho Cecilia que entendió por miastenia gravis sabemos que es un trastorno de transmisión neuromuscular con qué cursa y a qué se debe nada a ver otra compañera que pueda ayudarle a responder hay anomalías inmunológicas especialmente el neurotransmisor implicado es la acerlicopina pero es la activación de linfocitos T doctora y eso es activa los linfocitos B los linfocitos B activan los anticuerpos y los anticuerpos disminuyen la ya muy bien siguiente pregunta según Osman nos da una clasificación de cinco tipos de miastenia gravis sabemos que está la ocular la generalizada leve ¿cuáles entran más ahí? ¿se acuerdan? sus compañeros pusieron la tablita la miastenia generalizada moderada también hay una subclasificación entre la dos y la cinco que se subclasifica en subgrupo A que afecta más a nivel muscular y el subgrupo B que va a estar al nivel orofario cuando me hablas mi amor de compromiso de músculos de extremidades ¿a qué te referís? superiores e inferiores el compromiso neuromuscular pero sabemos que afecta también al tema de los músculos orofaringios puede ser sí al músculo orofaringio eso más que todo va a afectar al subgrupo B según lo que dijo el compañero o lo que yo entendí y también puede afectar a los músculos faciales más que todo claro en el tema del compromiso de la afectación de los músculos orofaringios en menor cantidad afectan lo que es grupo A ya en el B compromete lo que son el tema de extremidades bueno compromete más el tema respiratorio ya siguiente pregunta ¿cuáles son los síntomas? sus compañeros nos hablaron de tres síntomas característicos ¿se acuerdan? estoy anotando por cierto que me están respondiendo debilitamiento y fatiga muscular caída del párpado visión doble ¿cuál es tu nombre? Choque Mamani Carlos ya Choque Mamani Carlos ya perfecto diagnóstico ¿qué le vas a pedir vos a tu paciente? ¿qué le pedirías para diagnosticar? que tiene una masnilla